¿Qué pasa si usted quiere gustar tanto y tanto? Yo he visto mujeres que conocen un hombre, que se enamoran y que se transforman en mujeres distintas simplemente porque sienten que de esa manera le van a gustar a su hombre, pero no se gustan ellas mismas. Y no estoy hablando de un aspecto estético o exterior, estoy hablando de un aspecto interno. Entonces, estas mujeres tienen mucho miedo, han dejado de ser auténticas a lo que sienten, a quienes son, simplemente para gustar, simplemente para no perder. Y por supuesto que también he visto hombres que están dispuestos a eso, a dejar de ser ellos mismos para estar con una mujer y complacerlas y proyectarle la imagen que la mujer quiere ver de estos hombres. Si la mujer quiere ver la imagen de un hombre fuerte, independiente, que no sabe todo, que está 100% a disposición de ella, estos hombres a veces lo hacen, pero no son felices. Viven en una posición impostada. Otra cosa es si naturalmente tú eres así, tú eres auténtico, tú eres de esa manera y conectaste con una mujer que es tu complemento y que le va tu manera de ser. Pero no hay que dejar de ser auténtico hacia uno mismo, simplemente para crearse una máscara cuya máscara uno cree que va a gustar más a la pareja. Porque ya la relación entra en una fase falsa, entra en una fase tóxica y además no nos conocemos como somos. Porque si tú muestras una máscara, la persona está enamorada de ti, en realidad está enamorada de la máscara, no realmente de ti. Tarde o temprano estas relaciones van a entrar en crisis. La persona que adoptó la máscara para gustarle a su pareja probablemente sea la que vaya a ser abandonada o vaya a ser abandonado o la que peor lleve la crisis. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque no fue auténtica, porque no fue auténtico. Y es la que generalmente va a caer en estados de desesperación. Porque la persona dice, pero yo quiero hacer, yo esto tendría que hacerle escuchar los audios como para que se entienda, pero no lo puedo hacer, para que se entienda bien a qué me refiero. Bueno, hace unas semanas una chica argentina, Rodrigo, sé que hice todo mal, una chica de 20, 21 años, por eso también se explica la falta de madurez. Sé que hice todo mal, ahora quiero hacer todo como él me dice, yo quiero hacer todo para que él sea feliz, para que él esté bien. O sea, esta chica daba a entender que ella va a ser otra simplemente para hacer como él quiere. Entonces así va a funcionar la relación, lo que no va a funcionar es la felicidad de ella, la autenticidad de ella. Pero no me importa, Rodrigo, porque yo le hice notar esto. No, no me importa, Rodrigo, lo más importante es el amor. Bueno, el amor sano se da cuando uno es auténtico y la otra persona es auténtica y hay que dejarla ser también. Porque yo he visto muchas mujeres que también quieren cambiar a los hombres y quieren que los hombres sean distintos a lo que siempre han sido. Por supuesto que el cambio es bueno y todos estamos en un constante cambio, en una constante maduración. Pero la maduración, el cambio real, siempre es por uno mismo, no por la otra persona. Para uno estar mejor con uno, con el universo, evaluar cuáles son los proyectos que tú tienes para tu vida, reformular los proyectos, evolucionar, vibrar en otro nivel más alto. Pero esto tiene que ser en función tuya y luego de la otra persona. A veces me dicen, Rodrigo, yo quiero recuperar a mi expareja, estoy de acuerdo con todo lo que usted me dice. Pero quiero cambiar para que ella me vea que esta vez soy un hombre distinto. Tú tienes que cambiar por ti, para ti ser mejor, para estar en paz contigo mismo, con tu mente, pensar la vida que quieres tener. O sea, estar en paz uno mismo y a partir de ahí eso se va a hacer notorio. La otra persona, en este caso la mujer lo va a ver o el hombre lo va a ver. Pero no cambiar solo para que la persona vea que tú has cambiado, porque entonces no es cambio. Entonces no es cambio. En muchos casos la persona me dice, Rodrigo, ¿y cómo cambiar? Estuve pensando en lo que me dijo, que tengo que cambiar. Que eso me podría hacer muy bien a mí y a la persona que está a mi lado o que se fue de mi lado. Es un ejemplo esto. ¿Cómo podría cambiar? No entiendo el cambio. Es que quizá la persona no va a entender el cambio porque no puede cambiar. Justamente. O sea, a veces las personas quedan atrapadas en patrones de conducta tóxicos. En emociones tóxicas, en estados de la mente tóxicos, en estancamiento, como decimos los brujos. La energía también es baja. O sea, por supuesto que si pretende solo con magia producir este cambio no va a dar ningún resultado. La magia o lo ritual o la magia ceremonial tiene que estar acompañado por este tipo de trabajo del que yo hablo, psicológico y emocional. Entonces la persona a veces no puede cambiar porque no tiene que ser. Porque no tiene que ser porque todavía le falta juntar más fuerza, más voluntad, más entendimiento sobre cuál es el cambio en sí. Pero por lo menos ha comenzado por entender que hay un cambio, el cual no puede identificar bien cuál es el cambio. Entonces cuando la persona está así, no es que vaya por mal camino. Pero no va a poder cambiar en una semana, en dos días, en quince días, en un mes. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Está empezando el proceso. Se está empezando a mover la rueda, como se dice en el budismo, la rueda del Dharma. Se mueve. Uno va abriendo los ojos, va entendiendo cosas. Se va iluminando. Lo que pasa es que a veces va muy despacito, entonces el cambio no se entiende. Por supuesto que la persona que hacemos, los brujos, los yamanes, los sanadores, explicamos un poco de qué trata el cambio. Pero es importante darle herramientas a la persona para que la persona vaya descubriendo dónde está el cambio. Y no ponerle todo frente a los ojos y decirle, usted tiene que hacer esto, tiene que cambiar acá, allá. Porque si no, más que un cambio, a veces lo que se produce es que la persona dice, tengo que empezar a actuar así para que a la otra persona le afecte positivamente. Empieza a analizar las cosas con una mente calculadora, en vez de empezar a ver las cosas con una mente sabia. Para la mente sabia, uno tiene que pensar un poquito, que hacer un proceso, que tener algunas herramientas mágicas, psicológicas, como suelo dar yo en el tipo de trabajo que hago. Pero el cambio, siempre, digamos, es posible, hay que tener paciencia con uno mismo, entender que es para uno y nunca deje de ser usted misma, usted mismo por nadie. Nunca deje de ser usted mismo por nadie. Si la pareja puede resultar, puede funcionar, va a funcionar siendo usted mismo, usted misma, y haciendo algunos cambios, pero primero que todo por usted, siendo auténtica a usted, a su esencia. Eso va a afectar de manera positiva a la relación. Por supuesto que a veces ocurre que las personas se ponen una máscara.